No se encanta saber que se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario. Fíjese que autoridades estadounidenses confirmaron hoy un descenso en la cifra de migrantes indocumentados que buscan como destino la Unión Americana. A través de una videoconferencia, el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos aseguró que hay un descenso en el flujo de menores inmigrantes derivado al apoyo de los países del Triángulo Norte. Ha habido un descenso del número de inmigrantes. Pensamos que parte de la razón es que hay una información más fidediña sobre nuestra política inmigratoria. En el tema narcotráfico, explicó que Centroamérica y Estados Unidos trabajan estrechamente para el combate. Obviamente, cuando estamos hablando de criminales y de lavadores de dinero, si uno logra descubrirlos en un lado, inmediatamente se van a otro. Entonces, es una batalla constante la que tenemos que tener, pero a medida que trabajamos con las autoridades regionales, su capacidad de trabajar con nosotros y su capacidad de detectar el lavado de dinero aumenta. El diplomático también considera que tras proponerse el plan denominado la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el cual recoge los lineamientos generales para apelar la problemática migratoria, logrará mejorarse la situación de miles de centroamericanos. El programa que ha solicitado el presidente Obama es un programa integral, un programa que no solamente es llevar bolsas de dinero a los países, es un programa que va a apoyar a las medidas que los mismos países están tomando. Confirmó que el presidente Barack Obama ya solicitó al Congreso de ese país mil millones de dólares para el presupuesto fiscal del año 2016 y apoyar el Plan Alianza. Telediario Información Actual